El reino de Dios, el reino de Dios ¡Aleluya! El monstruo, Pedro Sentirme emocional con esta linda balanza Goza de mi mano 50 años de vida no es andada, hermano Es una bendición vivir una persona de 50 años Hay muchos que cumplieron 40, 45, 47 Ya murieron Y los que gozan de 50 años de vida Goza de mi hermano querido Daré gracias a Dios con lágrimas Morir de la balanza En el mundo entero Traspasamos las barreras Estados Unidos, queridos No llueve, llueve que goza de la vida Fernando Caillagua Tabecito Caillagua Dios te bendiga, Luis Contrío Raúl Guido Vargas José Contrario, te bendiga Jorge Contrario, te bendiga Bien Como un momento en availability Jos para mí Te bendiga, Regende Te bendiga, 진 Otherwise через Google Muchas gracias a Dios Al momento en eres Si puntas no puedes Abrgo Cabra Rica El Luis Contrario, te bendiga Es una bendiga Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!